Hola niños, ¿cómo están? Feliz sábado. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Ahora vamos a estudiar qué lección. Sí, la lección número 12. ¿Qué nos dice la lección el día de hoy? Dice, la lección dice, Él vive. Nuestro versículo de memoria lo encontramos en 1 Tessalonicenses 4.14 y nos dice, Creemos que Jesús murió y resucitó. Nuestro mensaje de hoy dice, alabamos a Jesús porque murió y volvió a vivir. Muy bien, ¿saben? Ahora nosotros vamos a cantar un corito. Es, yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Listos? Vamos, sí se lo saben, ¿verdad? Muy bien. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios, yo tengo a Cristo, a Cristo en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, yo tengo a Cristo, a Cristo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios Muy bien, ¿verdad que estamos muy contentos? ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús en nuestro corazón Muy bien, ahora ahí donde están Yo los voy a invitar a que A que nos, este, vayamos a nuestro rinconcito Que hemos escogido en nuestra casa ¿Para qué? Para poder hablar con Dios Vamos a darle gracias a Dios por todas las bendiciones Que Dios nos derramó durante toda esta semana ¿Sí? ¿Listos? Bueno, vamos a orar Vamos a poner nuestro rostro Vamos a inclinarlo y cerrar nuestros ojitos Padre nuestro que estás en el cielo Te damos gracias Señor por este hermoso sábado Te damos gracias también Señor Porque tú nos has cuidado durante toda la semana Has estado con nosotros Padre Celestial Te suplico que tú te quedes con nosotros Para poder Señor, este, aprender el versículo de esta mañana Como también el mensaje Señor Quédate con nosotros en el nombre de Jesús Amén Muy bien Así donde estamos todos listos Yo quiero ver Les voy a enseñar que hay en esta caja ¿Qué creen ustedes? Bueno, vamos a ver ¿Qué va a pasar si yo voy a desamarrar esta caja Y la voy a abrir ¿Listos? Vamos a ver qué pasa ¿Vieron lo que pasó? Sí, nuestro globo se fue ¿Sí? Entonces ahora nuestra caja está vacía ¿Sí? Muy bien ¿Saben ustedes? Nosotros ahora vamos a estudiar una lección De que dice Cuando el Señor resucitó Y la tumba quedó vacía ¿Están listos? Bueno Bueno, estamos listos para escuchar nuestra historia Del día de hoy Sí, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de El Vive Con dar cuenta de nuestra historia De que Jesús Dice que fue llevado a la cuna colina Por los soldados ¿Se recuerda la semana pasada ¿Qué sucedió? Sí, ¿verdad? Que lastimaron los soldados a Jesús Y dijeron que lo crucificaran Entonces, ¿saben qué? Solamente a las personas Muy malas Las ponían en una cruz Y ahí pusieron al Señor Jesús Ahí lo pusieron en medio de dos ladrones Dice que cuando llegaron ahí Lo pusieron en su cruz Y su cruz la dejaron caer Como en un hoyo La dejaron caer así muy fuerte Y ¿saben? Eso lastimó a Jesús Entonces, dice que Él estaba ahí Y todos empezaron a burlarse de Él Dice que decían A todos salvó Y Él no se puede salvar ¿Sí? Y los soldados se reían de Él Y había mucha gente Que lo estaba viendo ahí Algunos De los que Jesús había curado También estaban las personas También los líderes Que ellos no querían a Jesús Y querían que Jesús muriera ¿Saben? Dice que sucedió Que clavaron a Jesús Le clavaron unos clavos En sus manos Y en sus pies Ustedes se pueden imaginar Que dolor tan grande Sintió Jesús Pero ¿saben? Que a Jesús no le importaba Tanto dolor Porque Él iba Él iba a salvarnos A cada uno de nosotros Jesús murió Por ti Y por mí Ya dice que pasada la tarde Entonces Este Bajaron el cuerpo de Jesús Y lo llevaron a una tumba Esa tumba estaba En una piedra Donde la habían cavado Y estaba nueva Dice que ahí pusieron a Jesús Ahí ¿Para qué? Para que descansara Sus discípulos se fueron A su casa también A descansar Ellos estaban tristes Porque Jesús había muerto Pero Jesús les había dicho Que al tercer día Él iba a resucitar ¿Y qué sucedió? Que a la mañana siguiente Del domingo Dice que llegaron las mujeres Muy temprano A la tumba Donde estaba Jesús Y ¿saben qué? Cuando llegaron ahí Las La piedra estaba movida Y Jesús no estaba allí Entonces ellas pensaron Que se habían robado El cuerpo de Jesús Pero El ángel les dijo a ellas ¿Qué buscáis aquí? ¿Sí? El que buscáis Jesús no está aquí Le dijo Porque no está Entre los muertos Él está vivo Ellas estaban muy contentas Dice de escuchar las noticias Y le fueron a buscar A los discípulos Para contarles Las buenas nuevas Entonces Sabemos que Jesús Murió Y resucitó Por cada uno de nosotros Ahora vamos a decir Nuestro versículo De memoria ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes? Bueno, lo hemos puesto En nuestra cruz Y lo vamos a repetir Dice Creemos que Jesús murió Y resucitó Primera de Tessalonicenses 4.14 Lo repetimos nuevamente Dice Creemos que Jesús murió Y resucitó Y resucitó Dice Primera de Tessalonicenses 4.14 Muy bien Ahora ustedes han dicho El versículo Y lo vamos a Asumir acá Un escalón más Estamos casi Casi listos Para llegar ¿A dónde? A llegar A la ciudad celestial ¿Verdad? Para presenciar La segunda venida De Jesús Muy bien Ahora repetimos nuevamente Nuestro versículo Dice Creemos que Jesús murió Y resucitó Primera de Tessalonicenses 4.14 ¿Sí? Muy bien Si hicieron su crucecita Podemos llevarla Y podemos compartirla Con otros Y contarles la historia De que Jesús murió Y resucitó Por cada uno De nosotros Muy bien Ahora Yo les voy a decir Estamos aquí ¿Quién está En nuestro corazón? Sí Claro Está Jesús Pero saben A veces Nuestro corazón Se llena de cosas Malas A ver ¿Alguien me puede decir De qué se puede llenar? De qué mal Se puede llenar Nuestro corazón ¿Qué malo podemos hacer Para poderlo llenar? Mmm Muy bien Malas Malos pensamientos Ajá ¿Qué más? Oh Pelear Muy bien A ver ¿Alguien más? Las mentiras Sí Eso nos llena Nos ensucia Nuestro corazón ¿Qué más? Uy Un mal carácter Dice Sí También Ah La envidia Muy bien El egoísmo También Robar Y el odio ¿Ustedes creen Que con todas Esas cosas Nosotros podemos Vivir felices? No ¿Verdad? Con todas Esas cosas En nuestro corazón Necesitamos ¿De quién? Necesitamos De Jesús Para que Jesús Pueda limpiar Nuestro corazón Cuando Jesús Entra en nuestro corazón ¿Cómo queda Nuestro corazón? Sí Muy bien Miren Nuestro corazón Queda blanco ¿Cómo? Como la lana Dice ¿Verdad? Entonces A pesar de que nosotros Tengamos nuestro corazón Lleno de cosas Malas ¿Verdad? Y si nosotros Venimos Y le pedimos Al Señor Que Que Él nos cuide Que Él nos ayude Y que nos perdone Por todas Nuestras Malas acciones El Señor Cambia nuestro corazón Hacer un corazón Limpio ¿Sí? Pero sobre todo ¿Quién va a vivir En nuestro corazón? Sí Jesús Va a vivir En nuestro corazón Muy bien Ahora Si ya tenemos Nuestras paletitas Vamos a juntar Nuestras paletitas Y vamos a hacer Nuestra cruz ¿Sí? La vamos a hacer Y vamos a ponerla En nuestro vasito Vamos a ponerle Nuestro mensaje Del día de hoy Que dice Alabamos a Jesús Porque murió Y volvió A vivir Qué hermoso mensaje ¿Verdad? Dice Alabamos a Jesús Porque murió Y volvió A vivir ¿Sí? Entonces ¿Por qué murió? Por nosotros Y volvió A vivir Por nosotros También Bueno Esto ha sido Nuestra historia Del día de hoy Espero que Ustedes Les haya gustado La historia Y sobre todo Hayamos aprendido El versículo Y el mensaje Que Dios Tiene para cada uno De nosotros Nuestro mensaje Es Alabamos a Jesús Porque murió En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Yo tengo a Cristo A Cristo En mi corazón Gloria sea Nuestro Dios Muy bien Muy bien Ahora Bueno Vamos a despedirnos Vamos a juntar Nuestras manitos Y vamos a darle Gracias a Dios Por esta hermosa lección ¿Sí? Padre nuestro Que estás en el cielo Te agradecemos Señor Por esta hermosa lección Señor Sabemos que Tú Señor Moriste por cada uno De nosotros Y también Señor Resucitaste Para que nosotros Tengamos vida eterna Señor Quédate con nosotros En este día Bendícenos Y ayúdanos Señor Para poder compartir Tu palabra Quédate con nosotros En el nombre de Jesús Amén Muy bien Nos vemos cuando El próximo sábado Que Dios los bendiga